Y estamos, sí, absolutamente seducidos por la presencia y, sí, charlando de el otro, de la paella, un poco y de paella y demás. Pero no se trata de paella, lo que va a hacer la señora Andrea del Boca el día de hoy. Antes que nada, estrena a las 2 de la tarde, Esa Mujer, una nueva sección que va a aparecer de lunes a viernes a las 12 horas en la gran pantalla de la televisión pública y para todo el mundo y para todo el país, esté protagonizada por esta bella señora, esa mujer, misteriosa, esa mujer. Sí, Roberto Carnaghi, Rita Cortese, Nora Cárpena, bueno, obviamente, protagonizado por Pedro II Cernadas. Vamos preparándolo mientras yo le voy a contar. Vamos preparándolo y vamos chumeando. Trajeran algo porque uno tiene que agarrarse el pelo. ¿Cómo se hace en tu programa? No, como en la vida. ¿Por qué no se ibas a hablar de la vida? Como en la vida. Cinco huequitos, esto lo va a hacer todo Andrea del Boca, ¿eh? A ver si nos entendamos. ¿Te lo voy a hacer un poco acá? Azúcar. El brownie y los más clásicos tienen mucha azúcar. Por eso tienen esa humedad increíble. ¿Cuánto de azúcar? 400. ¿Y cuántos huevos? Cinco huevitos. Acá la idea es mezclar bien. No vamos a batir ni le vamos a incorporar aire ni nada. Queremos que quede bien húmedo, ¿viste? Pero el azúcar se tiene que ir disolviendo, ¿no? Un poco por la fricción. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Estás contento, eh? Recién le estuve tirando, pero por favor. No, señora Andrea, no. Por Dios. No, por favor, querido. La se queda... Por que se nos va a quedar bien, ¿eh? Es bravo, esa está bien. ¿Y? Igual yo te voy a decir algo. Es una copada total, porque esa ha sido una acá la absoluta... Pero es como una eminencia de la tele. A ver, yo le puse a la rodilla. ¿Por qué tanto? ¿Y por qué se es un Andrea del Boca? Escucha. No, no, no. No tenés idea, no tenés idea lo que es estar al lado de Andrea del Boca, uno que se ha criado toda la vida viendo la televisión. La tenés acá, en vivo y en directo. La podés sacar de a poco. Y está, y está, y está batiendo... Claro. Los huevos y las suaves. ¡Qué barato! Esto es increíble. Le vamos a ir agregando... Es más, estuve... Tengo algún secretito que me fueron contando. A ver. Ahora te lo voy a decir, pero primero quiero decirte el chocolate. Acá picaste el chocolate semi-amargo... ¿Cuánto? 300 gramos. Ok. Lo mezclaste con, también picado, cortado en cubitos, 200 de manteca. Bien. Al baño María, nunca contacto directo con el fuego. O al microondas. Ah, ¿eso se puede también? Sí, cada 30 segundos mezclás, cuando ves que se fundió, esperás que baje un poquito la temperatura, que no esté tan caliente, para que no cocinan los huevos, y vamos para acá adentro. O si no, con tus hermosos ojos, los miras la chubeta y se... ¡Ah! ¡Es un gran! ¡Ay, galán! ¡Es un gran! ¡Está confundo, eh! Y el galán quiere decir... Está bien, está bien. La telenovela está en todas partes. En la cocina está. Pero por supuesto. Sí. Y además, además de la cocina, esto es una receta para las señoras, que también es un arma de seducción para las señoras, porque es como... ¡Vení! ¡Mirá! ¡Claro! ¡Vení! ¡Acompáñame! ¡Vení! ¡Ayudame! Lo pueden hacer de a dos, ¿no? ¡Eh, claro! Le llevas la mano. ¡Sí, sí! No, así no, mirá que para el otro lado, despacito. ¡Absolutamente! ¡Absolutamente! ¡Al horno y con pavo! ¡Absolutamente! ¡No, cariño! Este... Vamos con harina. Harina 4-0. ¡Ah, esto es importante! Vamos a poner en dos o tres veces, pero esto es mezclar nada más. Bueno. ¿Cuánto de harina? ¿Me quedas el... El cernidor? El cernidor, por favor. ¿El segundo cernada? ¿Por qué? ¡Tomen! ¿Por qué es importante cernir el harina? Porque en realidad lo que queremos es que no genere ningún tipo de grumo y aparte a veces vienen con pedacitos pegaditos por lo humedad o lo que sea, bueno, que queden acá. Muy bien. Como diría Juanito, partículas indeseables. Muy bien, muy bien. Ahí va. Yo lo escucho, Juanito, cuando dice estas cosas, pero bueno, como el público siempre está. Es de verdad también, ¿viste? Sí, claro. Andrea, se está haciendo pesada la preparación por ahí, que necesitas un asistente. El pesado lo tiene al lado. Un asistente para batir. ¿Qué fue? Bueno, que viene bien para bajar la tensión, porque estamos en hora de descuento ya. Ah, no. Los nervios empiezan cada vez a lanzar más, entonces. Es una manera de... Esa que está ahí y algunas más también las vas a llevar para que festejen en el tren, ¿no? Sí, porque me está esperando todo el equipo de todos los que hacemos. Bueno, estamos en dos estudios, así que vamos a estar conectados con pantallas, pero vamos a verlo todos. Al mismo tiempo vamos a estar todos juntos viendo a esa mujer para, bueno, dar a luz todos juntos esta nueva historia que a partir de ahora, de las dos de la tarde, la televisión pública vuelve a creer en la ficción, vuelve a creer en los valores que hay que rescatar desde todos lugares, desde la cocina y también desde la ficción. Esta es una ficción que es una apuesta para volver a posicionar la telenovela a nivel internacional. Así que la verdad es que estamos muy orgullosos, muy felices y muy nerviosos, muy ansiosos, porque dar a luz siempre es una emoción. Hay imágenes, ¿verdad? ¿Hay imágenes? Sí, hay imágenes, ¿verdad? Tenemos imágenes. ¿Puedo tener un pequeño tráiler, como quien dice? Si lo tenés, director... ¿Qué? ¿Quién sos? Yo soy Nicolás Perro. ¿Y usted? Yo soy el hombre que estabas esperando. ¿Y qué harías? Te besaría cada minuto. Juro, bajo este árbol mágico, que yo te voy a amar toda la vida. Yo también te amo. Te amo mucho, 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 mucho. Te apuesto lo que quieras, que Nicolás va a ser mía. No apuestes conmigo, porque vas a perder como siempre. Qué amor a veces es así, tranquilo, de qué momento hasta que cierre... Ahí está, pero... Qué atrapadísimo, por amor de Dios. Qué manera de chapar. Hay mucha pasión, hay mucho misterio, hay mucho desencuentro también, hay mucho humor. Todos los personajes, bueno, creo que hay ciertas cosas que son quizá difíciles de tocar, como la violencia de género, el matrimonio igualitario, el bullying, temas sociales, que es una necesidad que se incorporen a una telenovela, porque uno se mete sin pedir permiso en la casa del público y que el público se sienta parte. Se sienta uno más, el coprotagonista de la historia, así que con toques de humor y a veces de, bueno, de lágrimas, pero... La vida misma, ¿no? Sí, 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 es como en la vida. Esa es la idea. Yo también me imagino ahí, en la punta de ese muelle, ahí, ¿eh, Juanito? ¡Oh, Juanito! Estás haciendo la telenovela, petizo, ¿no? Pero no lo junto. Ahí. Más que una telenovela, las películas están haciendo. Yo la he visto toda la vida, la señora Andrea del Boca, pero últimamente también la he rescatado, una especie de personaje, de teacher, ¿no? De maestra que te enseña a dar besos. ¿Ah, sí? Yo lo vi últimamente en la tele. Nosotros vamos a invitar. Sí, sí, sí. No, no, no he dado cuenta. Y hay una cola larga, larga de gente que quiere aprender. No, porque es técnica pura, ¿no? ¿En el actor estudio no le enseñan eso? Yo, sí, hice una clase de, un curso de besos porque no es tan fácil. No es fácil. Cocinando, imagínense, hacer una escena de amor con todos los compañeros que están ahí detrás de cámara. Piensen que nosotros, en esta serie es una barbaridad, piensen que nosotros somos 25 actores, pero detrás de cámaras hay 200, somos 250 personas. Hay 200, más de 200 personas que están del otro lado de la cámara y, bueno, hay que ponerse en esa situación. Hay que poner mucha pasión, pero que sea afección, digamos. Y que sea creíble también. Claro. Sí, algunas veces se hace muy creíble. Pero tal que no sea tan creíble, si te toca, ¿eh? Claro, cuidado. Brevemente. Esto es de verdad. ¿Cómo está? 40 por 30. Bien. Enmantecado, con papel manteca, también manteca sobre papel manteca, le ponemos la mezcla adentro y le vas a cocinar a un horno. Primero fuerte, 10 minutos, y después lo bajás, como para que te quede moderado, 5, 8. Y no hay que tentarse y abrir el horno. En este caso no pasa nada, pero te queda costrita arriba y adentro tiene que quedar bien húmedo, que no se seque, ¿eh? Perfecto. Y después lo sacás, lo dejás enfriar y lo decorás y lo vamos a terminar de decorar. Enmarriz.